Es un hordargo que, como todos los hordargos, sí tiene riesgos, bastantes riesgos. Y estos cuatro días, o cinco, no lo sé, que ya de por sí son un absurdo, es decir, porque cuando alguien quiere dimitir, ha habido muchas dimisiones, he vivido muchas divisiones a lo largo de mi vida. Las dimisiones se ejecutan, no se han unido. Exactamente, desde De Gaulle hasta lo que usted quiere encontrar, me dice, me voy. Pero esto, por eso suena más bien a maniobra, y claro, la maniobra, que es bastante burda en los personajes cesaristas, totalitarios, narcisistas, en los grandes caudillos, en la línea hitleriana, Carl Schmitt, de la democracia es aclamativa y lo que el pueblo dice, que generalmente son cuatro activistas. A lo mejor lo que pretendía era lo que ocurría ayer por la noche, que hubiera una masa de gente, por cierto, muchos diputados, militantes de base, autobuses pagados desde toda España, etc. Eso está probablemente organizado desde antes y esto forma parte del... Si es la maniobra, forma parte de la maniobra. Y ahí yo me temo que el PP se está equivocando. Pero bueno, forma parte de la maniobra y con esa podría salir incluso reforzado. Y reforzado, porque el pueblo enferborizado me reclama y tal, reforzado para profundizar en la destrucción de la independencia judicial, por ejemplo, y en el sometimiento de la libertad de expresión y estas cosas. Eso sería lo más peligroso. Esa es una alternativa. Y la otra, de la que no... Claro, porque no se puede saber, pero no oigo hablar nada, porque no sé nada, pero la otra está esa nebulosa que es lo de Pegasus.